Hola, buenos días, tardes, noches para todos los espectadores del canal Exmormones. Aquí estamos con una visita relámpago de un exmormón que nos va a comentar varios aspectos de su vida en la iglesia. Y bueno, es una reunión, como decimos así, relámpago, que se ha presentado y claro, obviamente no puedo desperdiciar la oportunidad. Y aquí estamos hablando con un amigo de Chile y voy a dejar que él mismo se presente. Y bueno, vamos a empezar a intercambiar opiniones y esperar gustosos de que nos va a compartir su historia. Hola. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. ¿Qué tal? Ah, muy bien. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? ¿De dónde nos llamas? Yo me llamo Eduardo Andrés Silva Manrique. Tengo 38 años de edad. Soy soltero, nunca casado, sin hijos. Vivo en una comuna de Chile que se llama Hualtel, en una población que se llama Parque Central, una población muy rica. Y trabajo, soy dibujante técnico, estudio también una carrera en Octurna, una carrera de ingeniería. ¡Qué bien, qué bien! Estupendo, estupendo. Bueno, yo estoy disponible para todo lo que usted me pregunta. Muy bien, genial. También he sabido que has compartido tu historia en el canal del amigo Elías Lebrón, Melquisedec, ¿verdad? Voy a dejar... Exacto. Voy a dejar el enlace en la caja de descripción de este video para el que quiera visitarte y ver más ampliamente. Pero para los que no hayan visto esos videos de presentación, que según tengo entendido, son un par. Yo me acuerdo que he visto un par de videos tuyos en su canal, muy interesantes. Pero bueno, para el que no haya visto y no te conozca de nada, pues coméntanos así resumidamente cuánto tiempo perteneciste a la iglesia y más o menos cómo la conociste, empezando por dónde la conociste y por cuánto tiempo fuiste miembro. Bueno, yo la conocí cuando tenía nueve años, en enero de 1996 y me bauticé en febrero de 1995 y permanecí activo ininterruptivamente hasta el año 2002, hasta por junio del año 2002. Fui diácono, maestro, prefítero, érter, opcionero, fui presidente del foro de diáconos. ¡Qué interesante! ¿Dónde te tocó hacer la misión, perdón? En la paz. ¡No! ¡De verdad! ¡Qué pequeñito es el mundo! Sí, sí. ¿Y en qué años más o menos sería? De julio del 2007 a julio del 2009. ¡Oh! Claro, sí, con razón, porque yo ya no vivía en Bolivia para esas épocas, sí, sí, sí. Pero qué interesante, ¿y te gustó así al margen de...? ¿Te gustó Bolivia? Sí, sí, me encantó, sí. ¡Qué interesante! He querido volver, pero no he podido por falta de tiempo. Es que realmente dos años son bastante también, ¿no? Muchos hacen con gusto la misión, pero quieras que no, también le quita a uno el tiempo de estudiar, de muchas cosas. Entonces, claro, entiendo que aunque uno quiera volver porque le haya tomado cariño al lugar y a la gente que ha conocido en la misión, pues sí que se hace complicado volver más adelante, ¿verdad? Sí, por el tiempo más que nada. Yo, señora María, siempre converso con mis amigos que conocí en Bolivia. Ninguno permaneció activo. Ninguna persona que yo bauticé, que fueron bastantes, ninguno permaneció activo por mucho tiempo en la iglesia. Y bueno, como las personas sabrán, en la misión mormona se cumplen metas. Lógico. Metas diarias, semanales y mensuales. Entonces, todas las personas que yo llevé a la iglesia y que bauticé, todos fueron para cumplir esas cifras. Wow. Ninguno fue por un acto sincero de querer ayudar. Sí, sí, es que es mucha la presión, ¿no? Es más fuerte que la voluntad. Sí, por supuesto. Entonces, las personas que llevábamos a la iglesia, que enseñábamos y que bautizábamos, tenían una mala base para permanecer activos. Porque el fundamento de eso fue cumplir una meta. Claro. Fue cumplir una meta diaria de contacto, una cifra, entregarla a la noche, por teléfono, al líder de distrito o al líder de zona. Y los bautismos fueron netamente para cumplir una cifra, una cifra semanal y una cifra mensual. En el año 2007 al 2009, la meta en la misión Bolivia-La Paz era bautizar siete personas mensuales. Entonces, nosotros cumplíamos esa meta. Yo bauticé a la gente, pero... Sería complicado conseguir a esas personas, me imagino. Sí, sí, sí. Directamente para cumplir una cifra. Entonces, esas personas tuvieron una mala base para permanecer en la iglesia. No. La base fue directamente para cumplir una cifra. Entonces, ninguna persona que yo haya conocido, enseñado o bautizado en la iglesia, ninguno permaneció con el tiempo. Muchos son totalmente contrarios a la iglesia. Sí, y otros son activos. Sí, no, son las causas, ¿no? Por la misma presión. O sea que ha sido como un disparo en el pie, básicamente, ¿no? Un autosabotaje de la misma iglesia. Que no ha sabido pensar. O sea, hablando honestamente, siempre, la misión mormona son cumplir números. Sí. Nada más que eso. Exacto. Sí, hay que ser sinceros. Los misioneros lo saben, los miembros activos lo saben, los ex-misioneros, los misioneros retornados lo saben, los líderes de la iglesia lo saben. Se cumplen números, nada más que eso. Exacto. Entonces, bueno, yo hasta el día de hoy yo me comunico con otras personas que enseñé en Bolivia, pero ninguno de ellos mormón y no tocamos nunca el tema tampoco. Sí, también se debe hacer algo incómodo, ¿no? Sí. Bueno, esas personas no tienen ningún complejo por haberse bautizado o por haber ido a la iglesia. Claro. Es como un recuerdo lejano, como algo que pasó y no tienen ningún problema. Y yo tampoco. Mi sensación es de que ya yo fui mormón y que no me afecta en nada, ni positivamente ni negativamente. Es como que la iglesia mormona no tiene tanta importancia en realidad para mi vida. Sí, eso es bueno, eso es bueno realmente porque uno, por lo que estoy entendiendo, entonces de lo que me estás contando no arrastras ningún trauma, no te ha pasado nada malo, entonces es natural, ¿no? Al contrario que mucha gente que se ha visto arruinada de por vida. Sí, mucha, mucha gente. Mucha gente, o sea, se puede hablar de damnificados o de ex mormones como es en nuestro caso. Para mí también esto es como un hobby, como una manera de aprender ya del ser humano, ¿no? De sus mecanismos y cómo funcionamos todos en determinadas situaciones, tanto individual como colectivamente, ¿no? Pero en realidad, pues los traumas que he tenido los he sabido sanar y salir adelante, ¿no? Como es el caso, nos podríamos considerar afortunados. Sí, sí. Sí, 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 sí. En realidad es sobreviviente. Sí, hay sobrevivientes, sí, totalmente, totalmente, sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, yo sinceramente, yo no viví nada malo en la iglesia mormona. No viví algo... Ni con la doctrina que te haya afectado, vamos, una doctrina o alguna cosa que haya afectado mucho en tu vida, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Por el lado del diezmo hay gente que realmente decía o como o doy el diezmo, y en mi caso no era. Mire, lo que sucede es que yo tenía a mi papá que falleció el año 2005, él se llamó Eduardo, yo me llamaba igual que él, mi mamá está viva, se llama Zulema, y tengo una hermana mayor que se llama Adriana y otra hermana mayor que se llama Roxana, entonces nosotros éramos una familia típica chilena y conocimos la iglesia mormona en 1995, yo tenía nueve años, entonces la iglesia mormona, la primaria, me implantó la idea, me implantó la necesidad de tener una familia eterna, entonces la doctrina me afectó por ese lado. Sí. Mi familia era completamente normal, no teníamos ninguna carencia, pero de repente surge la carencia afectiva o emocional o mental de que, oye, mi familia no es eterna, o sea, antes no teníamos esa carencia. Sí, claro, es que a uno le venden la medicina para una enfermedad que no existe en realidad. Para una enfermedad que ellos mismos implantan. Exacto. Mira, yo tenía mi papá, mi mamá, mi hermana, todo normal, viviendo una infancia normal, y de repente no hacemos mormón, y de repente yo siento la necesidad, oye, no vamos a estar juntos por siempre en la otra vida. Claro. O mi papá va a estar separado de mi mamá. Entonces yo, como niño de 9, 10 años, 11 años, empecé a sentir esa presión en mi mente, ese estrés, esa angustia, esa pena, y de esa forma me afectó la iglesia mormona. Pero yo en ese momento no me daba cuenta bien de lo que estaba sucediendo, de cómo se me estaba agrediendo. Eso lo entendí años después, cuando ya uno crece y entiende la vida de otra perspectiva, y entiende muchas cosas que antes no entendía. Entonces ahí empecé a ver en retrospectiva de que yo, en 1994, mi familia era completamente normal. En marzo de 1995, oye, tenemos que sellarnos, tenemos que ir a Santiago, nos vamos a estar separados cuando muramos, nos vamos a estar juntos por siempre. Sí, sí. Entonces la iglesia, y sobre todo la primaria, la maestra primaria, que se llama Leopoldina Urrutia, y Dolores García y Minerva Molina, las tres, me implantaron la idea de que yo tenía esa necesidad de llegar a tener una familia eterna. Entonces así me empezó a afectar la iglesia mormona con angustia, con pena en mi mente, orando, oye, por favor, que se selle mi papá con mi mamá, que yo me selle a ellos. Y antes, unos meses antes, no tenía esa carencia. Claro. Ni siquiera me lo imaginaba. No tenías esos miedos. Claro. Miedo, miedo a qué va a pasar la próxima vida, vamos a estar separados, no nos vamos a ver. Una vez, en una clase de tiempo de compartir de la primaria, yo le pregunté a la señora Leopoldina si en la otra vida, en el mundo de los espíritus, no íbamos a ver con nuestra familia. No me acuerdo la respuesta porque fue hace mucho antes, pero yo recuerdo que le pregunté eso porque yo ya empezaba a tener la carencia, la necesidad mental de que, oye, mi familia no es eterna. Y yo ya empezaba a sentir esa angustia, esa pena, esa soledad de que no íbamos a estar juntos. Entonces, de esa forma me afectó la iglesia mormona a mí. Yo he sabido de otros casos que la iglesia mormona afecta de una forma mucho más grave, pero por lo menos ese daño me hizo a mí. Y ya cuando tenía 12 años, ya uno pasa a los hombres jóvenes, entonces, bueno, desde la primaria, desde los HLJ, la abuelita Leopoldina me implantaba la idea de querer ser misionero. Entonces, yo ahí empezaba a tener esa necesidad también de ser misionero. Y después los hombres jóvenes, el presidente de los hombres jóvenes que se llamaba, que se llama Luis Valenzuela. Oh, que tienen que ser misionero. Claro, es que si no vives para servir, no sirves para vivir, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, ¿de qué forma me afectó la iglesia mormona a mí? Me implantó necesidades que yo antes no tenía y que en realidad no necesitaba de esas cosas. Antes de ser mormón, yo estaba bien con mi familia. Después de ser mormón, tengo esa necesidad de querer ser sellado, tener esa meta. Luego servir a la misión. De querer tener ese temor. Y después, ya cuando uno es diácono, ya, oye, tengo que ser misionero, tengo que portarme bien para llegar a ser misionero. No pasas del miedo a la culpa, ¿no? Porque las ganas de ser misionero, sino, ¿qué pasa si no haces la misión? ¿Cómo te vas a sentir después? ¿Qué va a pasar luego? Claro, no pasa nada. Te dirán, no pasa nada, no estás obligado, pero el Señor se congratula y, bueno, tienes la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura, una serie de cosas que realmente se hacen una carga. El presidente de hombres jóvenes nos implantó esa idea de que teníamos la necesidad de propagar el mormonismo a toda la gente, como que nosotros teníamos ese deber. Entonces, así me afectó la iglesia mormona. Pero, señora María, yo le quiero aclarar de que por ese tiempo, por 1996, a los hombres jóvenes se les decía de que la misión era un deber sí o sí. Mira tú. De que era un deber, era un deber servir en la misión. Ese procedimiento con los años cambió. Después se les dijo, cuando yo ya salí de los hombres jóvenes, a los nuevos hombres jóvenes se les dijo que no, que la misión era un privilegio, que era voluntario. Pero antes yo me acuerdo claramente que era un deber. Para los hombres era un deber, para las mujeres no, era voluntario. Pero sí, cuando yo recién llegué a la iglesia, en la primaria y en los hombres jóvenes, sí. Claro. Sí, era un deber, era como hacer la misión sí o sí. Sí o sí. Y pasan los años, voy a la misión, ¿y de qué me doy cuenta? De que era cumplir mi nombre. Nada más que eso. Nada más que eso. Y los misioneros lo saben, los líderes de la misión, todos lo saben. Todos lo saben. Es que uno se debe ver presionado, ¿no? Porque dirían, si no, todas las respuestas, no, no he logrado bautizar a nadie. Ah, no pasa nada, hermano. No, no es así. No, no, no. Para nada, no. Claro, dicen, no, entonces, ¿qué falta de fe? ¿No? Es lo que suelen decir siempre, sí. Mire, una experiencia es de que en la misión, yo conocí un misionero de Santiago, de apellido Lajar. Y él, por meses, constantemente, fue entrevistado por el presidente de misión, porque no bautizaba a nadie. Y el presidente de misión, que se llama Ismael Mendoza Regino, de Monterrey, él, en la entrevista, le decía de que no bautizaba a nadie porque era indigno, porque pecaba, porque no se bañaba, le dijo una vez, porque tenía los pies con mal olor, y porque era indigno en diversos pecados. Por eso no bautizaba a nadie. Y el presidente de misión, Ismael Mendoza Regino, él estuvo a punto de enviarlo a su casa a Santiago, sin honor, por no bautizar constantemente, creo que por algo de ocho meses. Entonces, estuvo a punto, pero al final no lo hizo, y el élder, Santiago, terminó su misión, con honor. En su último testimonio, dijo, mi misión no fue bautizar, fue enseñar. Pero yo me acuerdo claramente de él, que él ha necesitado todos los meses de por qué no bautizaba, por qué no cumplía el número. Entonces, mire, yo, sinceramente, fui bautizado en febrero de 1995 por dos misioneras que se llaman Rocío Núñez y Rosa Álvarez. Fui bautizado por ellas para cumplir el número, nada, para cumplir las cifras. Sí, eso es sinceramente. Mi mamá fue bautizada para cumplir las cifras, mi hermana también. Mi papá no se bautizó, y ahí se generó una división que antes no estaba. Eso. Entonces, yo me pasé mi infancia, me pasé mi infancia, mi adolescencia, mi preadolescencia, con esa necesidad que antes no tenía, de querer bautizar a mi padre, de que no íbamos a estar juntos, de que mi papá iba a estar en el reino celestial. Yo no sabía dónde, no sabía si en el reino terrestre, a lo mejor, no me consideraba digno para el reino celestial. Claro, los requisitos, esa perfección, sí. Y bueno, en la primaria mormona y en los hombres jóvenes, a usted se le implanta la idea de que José Smith era perfecto. Sí, a día de hoy, bueno, sí, vamos, ya las cosas que sabemos que en ese entonces ni se nos pasaban por la cabeza más, nos hubiéramos horrorizado de saber las cosas que ahora se saben, ¿no? Mire, si yo, yo la imagen mental que tenía de él, que él era un santo, o sea, literalmente, esa era la idea que a mí se me implica, que él era, pero yo, que él estaba aquí y estaba acá. Claro, y un mártir, ¿no? Por cómo lo mataron, cómo fue perseguido por sus creencias, porque siempre era el cuento de sus creencias, no era por haberse ido polígamo, no, 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 eran sus creencias, claro. No, 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 sus creencias. Mire, si en la primaria mormona, Leopoldino Urrutia nos implementó la, nos implantó, perdón, la idea de que José Smith había sido persiguido por sus creencias, así de simple. Entonces, no, bueno, bueno, bueno. Claro, sí. Y en algún momento, cuando uno ya empieza a leer más, cuando yo ya era prevítero y estaba más avanzado, leí el libro La fe precede al milagro. Ah. Entonces, ahí, en ese libro del profeta Kimball, ahí el profeta Kimball explica de que José Smith fue uno de los creadores de este planeta. Uy, yo no me acordaba ya de eso. Entonces, ¿cuál es la idea que yo tengo de José Smith cuando soy prevítero, cuando tengo 16, 17 años? José Smith está, pero aquí. Oh, sí, sí. Y nadie es digno de, vamos, no le llegamos ni a la suela de sus zapatos. Los grandes profetas, incluyendo a José Smith, en la vida preterrenal, ayudaron a Miguel a crear este planeta. Y Miguel ayudó a Jehová, y Jehová siguió las órdenes del OIM. Entonces, ¿cuál es la idea que tengo yo de José Smith? Que José Smith está aquí, que gracias a José Smith existe este planeta. Yo además lo temía como el restaurador del Evangelio, ¿no? Que si no es por él, no seguiríamos en la gran apostasía. Cuando yo era prevítero, tenía más o menos 17 años, leo el libro Una obra maravillosa y un prodigio, del apóstol Legrán Richard. Entonces, en esos dos libros, en La fe precede al milagro y en Una obra maravillosa y un prodigio, usted aprende de que la constitución de Estados Unidos fue para que existiera la iglesia mormona. La independencia de Estados Unidos, la revolución francesa fue para que exista la iglesia mormona. El profeta Kimball explica de que los inventos modernos como la luz eléctrica, el ferrocarril, los automóviles, los aviones, existen para que exista la iglesia mormona. Claro, es que en Estados Unidos, claro, la tierra prometida, claro. Claro, de que el mundo moderno existe tal como es para que la iglesia mormona existiera hoy en día. O sea, a ese nivel, a ese nivel estaba yo. José Meade, uno de los creadores de este planeta, a ese nivel. La luz eléctrica, el internet, bueno, el profeta Kimball no lo dijo el internet, pero se infiere el internet, la televisión, él dice, la televisión, la radio, existen para que exista la iglesia mormona hoy en día. Que ha sido una conjunción de cosas que han propiciado, ¿no? La restauración del evangelio, está todo armado. Todo es para, por ejemplo, Estados Unidos es la potencia mundial que es para que la iglesia mormona exista. O sea, a ese nivel, la potencia mundial que es Estados Unidos es para la iglesia mormona. No, no sé si me entienden la idea que quiero... No, sí, sí, solo que es, a día de hoy resulta, o sea, es que me estoy aguantando la risa porque es inverosímil totalmente, ¿no? Pero yo... No, no, yo lo creíamos a pies juntillas, eso sí, 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 seguro, sí, sí. A pies juntillas, a pies juntillas, o sea, la televisión existe para que exista la iglesia mormona. Sí, sí, sí. Los inventos modernos. Claro. Ahí se me implementó esa idea al yo leer una obra maravillosa y un prodigio y al leer el arte de Cedal Milagro. O sea, yo estaba a ese nivel. Claro, un tejido, sí. Se me implantó la idea de amar a Gordon B. Hinckley. O sea, yo lo amaba, lo amaba. O sea, Gordon B. Hinckley era, pero, él era, pero, un dios. O sea, literalmente, literalmente. O sea, yo, señora María, yo soñé con Gordon B. Hinckley. Sí, 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 sí. No, eso es... A ese nivel. Una idealización total, sí, totalmente idealizado. Totalmente idealizado. Entonces, de esa forma, me hizo daño la iglesia mormona a mí. Pero hay otros casos que el daño es físico. Sí. O el daño es financiero. O es la pérdida de la familia. Yo no vivía esto. Yo tampoco, sí. Esas cosas afirmó. Pero el daño que se me hizo fue a mi carácter, a mi mente, a mi angustia y a mi ansiedad, que antes no tenía. A esas cosas me afectó la iglesia mormona. Sí. Y lo que usted me preguntó el otro día, en cuanto al silbato de perro. Ah, sí, es verdad. Porque cuando yo era diácono, el obispo del barrio, que se llama José Luis Zamudio Aldea, él nos mostró el video de ese caballo árabe, del caballo árabe que lo entrenan para que, al oír el silbato, el caballo vaya hacia su amo. No sé si usted lo ha visto. Sí, no, no lo he visto. No lo he visto, no. Un video antiguo de la iglesia. Luego, en los comentarios les voy a dejar el link. Perfecto. Es un video de la iglesia mormona, donde está el desierto del Sahara, y hay un hombre sahariano que tiene un caballo. Entonces, lo entrenan para que el caballo, al oír el silbato de su amo, vaya hacia su amo. Entonces, de esa forma, se nos entrenó a nosotros, a los hombres jóvenes del barrio Cerro Verde, de la estaca Hualpén, que hoy es la estaca Talcahuano Sur. Claro, en mis tiempos, claro, el silbato de perro era que aprendamos a oír los susurros del espíritu. Y eso era como un autocondicionamiento, ¿no? De que cuando empecemos a pensar en ciertas cosas, claro, no, que el espíritu nos tiene que corregir para no desviarnos del camino y no tener pensamientos inapropiados, etcétera, etcétera. Y ya en cosas personales, claro, es que era bastante obvio que todo lo que le comentabas al obispo en las entrevistas y todo, lo llegaba a filtrar de alguna manera. Para decirte, ay, yo, es como que yo sé tu secreto y yo lo puedo desvelar. Y claro, uno tenía miedo, ¿sí?, de que todos se enteren de lo que le habíamos dicho en privado, ¿no? Para los que no sepan de lo que estamos hablando, Eduardo y yo, voy a dejar también en el enlace el video del silbato de perro que está en mi canal, Exmo María Magdalena. Y así van a tener una idea, ¿sí?, de lo que estamos hablando. Y bueno, demos un salto así un poco en el tiempo, Eduardo, y cuéntame, ¿cómo te diste cuenta de la realidad de la iglesia? Ya no decir la verdad, ¿no?, porque la verdad, pues, cada cual tiene su verdad, ¿verdad? Pero, ¿la realidad de la iglesia o cuáles fueron los motivos por los que, bueno, estamos ahora hablando tú y yo como exmormones? Mire, yo dejé la iglesia netamente porque se convirtió en una rutina para mí. Se volvió algo muy rutinario, muy tedioso. Entonces, yo dejé la iglesia de un segundo a otro y no dudé. Y el día que yo dejé la iglesia mormona, ahí fui muy feliz. Y fue como que estaba en una cadena. Sí. Me quité un tremendo peso encima. Una liberación. Que siempre me afectó. Mire, yo, ¿cómo dejé la iglesia? La verdad es que fue de un segundo a otro. Sí, sí. Yo pensé que ya tenía el récord. Yo me estaba apuntando el récord de 48 a 72 horas, pero no, veo que me ganaste. ¿Qué pasó? No, mire, mire, yo fui bien tajante. Yo, en un momento, era completamente mormón y al otro momento lo dejé totalmente y para siempre. Hizo tu cerebro clic. O sea, de decir, sí, sí. Es como quitarte como las gafas de los daltónicos, ¿no? Que se ponen y dicen, pero de este color es el mundo. Sí, tal cual. ¡Guau! Señora María. ¿Y cómo así? A ver, cuéntame. Yo le quería contar de que yo soy dibujante técnico. Como le mencioné al inicio. Y yo, en mi trabajo, hacemos planos de barco. Y en mi trabajo, con el tiempo, he aprendido cosas de barco. Por eso, yo sé, con completa certeza, de que la historia de Nefi es ficticia. Se lo digo yo. O sea, algo he aprendido en cuanto a la navegación. Claro. En cuanto a cómo funciona el barco, cómo se impulsa, ¿cierto? Claro. Los mecanismos y todo, claro. Entonces, ahora, leyendo el libro de primer Nefi, el relato de que en la tierra de abundancia construyen un barco y se hacen a la mar cruzando el océano, eso es una burla a la inteligencia humana. O sea, no tengo otras palabras. Claro. No sé cómo, no me lo explico, ¿cómo personas inteligentes pueden creer eso? Porque es la ignorancia. Pero no decir ignorancia de manera despectiva, porque todos somos ignorantes en algo. Y claro, hay gente que desconoce realmente ciertas cosas, ¿no? Entonces, para rellenar esa ignorancia, pues se hace la idea ficticia de que esas cosas, bueno, sucedieron en realidad, ¿no? Si uno las desconoce, porque, bueno, podemos ver que la pinta, la niña y la Santa María, sí, llegaron, ¿no? Pero ya estamos hablando de 1492, pero de esas épocas y en esas condiciones no pudo haber sido posible. No, imposible, completamente imposible. Muchas cosas del libro de Mormonti, las batallas, la catástrofe en Tercer Nefi, cuando muere Cristo, las ciudades que se hunden, los terremotos, la oscuridad densa. Sí. No, 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 o sea. Claro, no, es que es físicamente imposible, porque ¿cuánto puede durar un eclipse? Sí, claro. Es como que estamos hablando de otro planeta. Materialmente imposible. Que hasta el señor de los anillos está mejor planteado. Sí, por supuesto. Claro, obviamente, sí. Sí, las guerras de Lamán, de Moroni. No, no, olvídense, olvídense. Ahora lo vemos muy burdo, muy burdo, muy mal hecho, muy trucho, como dicen en Argentina. Sí, sí, muy mal hecho. Muy mal hecho, sí. Pero cuando yo tenía 14 años, estábamos en la clase de seminario y era como... Oh, sí, claro. Y uno te aprendía los dominios de escritura, los hijos de Lamán, y la batalla con Amaliquía, y después con Amulón. Y después con Tuvalón, Coriantum, llegando a Zaraem, la... Y la tabla de abundancia, y que había monedas, cenines... No, mucha... Una serie de cosas que sí... Pero cero posibilidades. Yo no sé la mente que tenía José mismo. Sí, muy retorcida, la verdad. Muy, muy retorcida. Mire, yo fui a la misión en julio del 2007. Entonces, ahí es cuando usted hace la ceremonia de investidura. Que yo no hice. Entonces, yo fui de mi casa en Hualpen a Santiago. Y ahí en el templo, en Santiago, en Providencia, en calle Pocuro, en el barrio Providencia, entré al templo con la recomendación de investidura nueva, porque a usted le dan la recomendación tradicional y una recomendación cuando usted va por primera vez a hacer la investidura. Va con las dos recomendaciones. Entonces, fui con las dos recomendaciones, me recibieron ahí, y antes de iniciar el lavamiento, el presidente del templo en Santiago me llevó a su oficina. Era de noche. Y yo, señora María, esto lo tenía como mi testimonio más grande, como la experiencia más sagrada. Era como lo máximo. Pero esto que yo le voy a contar, esto no se va a quedar así. Esto yo lo voy a estudiar con psicólogos. Entonces, esa noche... ¿Qué pasó? Entré a la oficina del presidente del templo en Santiago, y él me comenzó a hablar de qué se trata la investidura. Y mientras él me hablaba, yo vi cómo su rostro se transformaba al rostro del presidente Gordon Hinckley. Entonces, yo en ese momento vi cómo el presidente Hinckley, su rostro aparecía en el rostro del presidente del templo en Santiago, que no me acuerdo el apellido. Y eso yo lo tomé como un testimonio. Una transfiguración. Me estás hablando como una transfiguración. El presidente Hinckley se transfiguró, se transfiguró, perdón, en el presidente del templo en Santiago, y el presidente Hinckley me hablaba a mí a la distancia, por telepatía, supongo. Ya escuchaste su gestión. O sea, yo estaba a este nivel de su gestión. A este nivel de mormonismo. De su gestión, sí. Muy su gestionados. Muy su gestionados. Sí, muy. O sea, yo estaba a ese nivel de mormonismo. Entonces, yo... Eso sí que nunca lo había escuchado. Terminó la conversación con el presidente del templo, y él me envió a la sala de lavamiento, de unción, al camarín, a cambiarme ropa, a ponerme ese traje semi-transparente que se le pone en la iniciatoria. Y luego pasé a la iniciatoria, y luego a la sesión de investidura, con la película de la creación del mundo y todo eso. Y cuando yo ya salí del templo, yo salí con ese testimonio de que había visto a Gordon Hinckley en la persona del presidente del templo de Santiago. Y para mí era como un testimonio sagrado. Era como una experiencia espiritual en mi vida, pero divina. Yo estaba a ese nivel. Ay, no me duele. Para que me entiendan de qué estoy hablando. Pero esa experiencia no va a quedar ahí. Esa experiencia yo la voy a estudiar con psicólogo. Esa experiencia yo voy a develar qué fue en realidad. Esa experiencia no va a quedar ahí. Claro. La voy a estudiar profesionalmente. Es que es muy fuerte, sí. Yo estaba adoctrinado a ese nivel. Sí, sí. Yo te creo. Para mí, completamente. Desde que murió Howard Hunter y después fue Gordon Hinckley, con los hombres jóvenes se nos implantó la idea de amar a Gordon Hinckley a ese nivel. Yo cuando era diácono, yo, y esta experiencia que le voy a contar ahora, tampoco va a quedar así. Esta experiencia yo también la voy a estudiar con psicólogo profesional. Es que hay que descentralarlo para entenderlo. Yo cuando era diácono, yo sentí el espíritu de José Smith al lado mío, acompañándome. Entonces yo estaba a ese nivel de estresado. Yo era mormón a ese nivel. O sea, a ese nivel de experiencias espirituales. Sí. A ese nivel de testimonio. Con el espíritu de José Smith al lado mío, acompañándome y protegiéndome. Con Gordon Hinckley, transfigurándose en el rostro del presidente del templo de Santiago. De esta forma me hizo daño la iglesia mormona a mí. De esa manera. Sí. Hay otras personas que el daño es diferente. Sí, pero para aclarar bien todo esto, ¿has tenido alguna experiencia similar que te pase con otros personajes de tu entorno, bien sea políticos o líderes o gente del trabajo o algo que te haya pasado algo similar a lo que te ha pasado con Gordon Hinckley y con José Smith? Sí, mire, cuando yo tenía 12 años de edad, fui al templo en Santiago y me bauticé por un tío mío. Un tío mío que había muerto en enero de 1991. Y yo, cuando me bauticé, yo sentí el espíritu de mi tío al lado mío, agradeciéndome porque había hecho el bautismo. O sea, yo estaba a ese nivel. Claro, sí, a lo que voy es que todo esto está relacionado con la iglesia. Para que no digan, o sea, lo que estoy pensando ahora es que la gente puede decir, no, es que a lo mejor es un rasgo esquizofrénico y ya le pasa con mucha gente. Pero tú me estás confirmando que todas las experiencias que has tenido están de alguna u otra manera vinculadas con la iglesia. Sí, con la iglesia directamente. No, fuera de la iglesia mormona, no. No, es que te pase con el rector de la universidad, digamos, o con... Ah, eso es lo que... No, no, porque el centro de mi vida, desde que tenía 12 años, fue literalmente la iglesia mormona. Yo tenía 12 años y la única música que me gustaba era el himno de la iglesia. ¡Guau! No, eso ya es mucho. Entonces, mi vida giraba en torno a la iglesia mormona. Así me dañaba. Yo no lo entendía en ese momento. Claro. Pero después entendí cómo se me dañaba a mí la... Después, después no lo entendí. Sí, claro. Es que en la ceguera, lógicamente, el ciego no ve. Claro, cuando ya ve, es cuando ya se da cuenta. Mire, Gordon Hinckley vino a Santiago un cierto año, no recuerdo con exactitud del año, pero aproximadamente 1997. Aproximadamente, puede ser un poco después, tal vez, o un poco antes. Pero más o menos, más o menos por esa fecha. Y vino al Estadio Nacional, en Santiago, y estaba llovinando. Y yo vi y escuché cómo Gordon Hinckley pidió que dejara de llover, y dejó de llover, y se despejó el día. O sea, a ese nivel, yo era mormón, a ese nivel. O sea, cuando yo digo que yo amaba a Gordon Hinckley, créanme que... Es literal, claro, es literal. Literal. O sea, Gordon Hinckley, yo amaba a Gordon Hinckley, lo digo muy en serio. Amaba a José Smith, lo digo muy en serio. O sea, José Smith fue uno de los creadores de este planeta. O sea, en serio, no es broma. Claro. Gordon Hinckley pidió que dejara de llover en Santiago, y delante de las 60.000 personas que habían ahí, dejó de llover y se despejó el día. Y cuando terminó la reunión, en el Estadio Nacional de Santiago, volvieron las nubes y empezó a llover, a llovinar. Y mientras nos retirábamos del estadio, empezaban a caer las primeras gotas, después de la reunión. O sea, a ese nivel me dañó la Iglesia Mormona. ¿Me entiendes? Con ese nivel de experiencias. Sí, sí. Gordon Hinckley transfigurándose en el presidente del Templo de Santiago. José Smith, en su espíritu, acompañándome, protegiéndome, cuando yo era un preadolescente. Gordon Hinckley mandando a la lluvia que dejara de llover. O sea, a ese nivel. Madre mía. Me quedo... Yo, la verdad, en ese aspecto, no sé. No sé si sentir pena por mí, no sé. Pero es que fui una víctima. Sí, sí. Fui una víctima de la Iglesia Mormona. De manipulación psicológica a ese alto nivel. A ese, sí, por supuesto. Alto nivel de manipulación psicológica. Sí, sí, sí. Sí. Estaba sumamente sugestionado. Sí, sí, sí. Pero no, es interesante que lo averigües, porque uno se va a dar cuenta de muchos más mecanismos de, vamos, de la idealización, por ejemplo, ¿no? Cómo podemos llegar a idealizar tanto a una persona, ¿no? Sí, pero era constantemente idealizado Gordon Hinckley. Sí. Era idealizado. A veces escuchamos... Deificado totalmente, sí, sí. Sí, deificado, deificado. Sí, sí. O sea, cuando murió Gordon Hinckley, yo estaba en la misión en Oruro, y para mí, él ya estaba en la exaltación. Claro. Cuando murió James Faust, yo estaba en el CCM en Lima, y él murió, y yo dije ya, él está en la exaltación. Claro. Eran santos, tal cual, sí. Ellos eran dioses, dioses. O sea, cuando... Mire, este... Sí. Christopherson visitó la misión un cierto día, y como típico, todos los misioneros los fuimos a saludar. Es lo típico que se hace. Sí. Y cuando yo los saludé, y los miré a los ojos, dije, él me dio mi alma. Madre mía. O sea, a ese nivel estaba yo de adoctrinado. Y a ese nivel yo los tenía idealizados. O sea... Increíble. Deificados completamente. Y eso no solamente se me hace a mí. Se le ha hecho a generaciones de personas en el estado de Utah. O sea, el niño nace y ya es futuro misionero. O la niña nace y ya es una futura esposa de un misionero. Claro. Esa es la meta que se le implanta desde el momento. ¿Qué más? No, si ya nos hablan de una preexistencia y de que hemos aceptado el plan de salvación, y nuestro nacimiento es consecuencia de una decisión ya tomada sin nosotros saberlo, ¿no? O sea, que ya no nos acordamos porque hemos pasado por el velo del olvido. Pero te dicen, tú has aceptado, pero no te acuerdas. Es como decir, yo he firmado algo, un papel mientras estaba durmiendo, porque no me acuerdo. O sea, desde antes de nacer ya estábamos vinculados a la iglesia mormona de alguna forma u otra. Y después de morir vamos a seguir vinculados a la iglesia mormona de una forma u otra, como decimos. O sea, la iglesia mormona eternamente va a estar de una forma u otra relacionada con nosotros. Antes de morir, durante toda esta vida, pasando por la primaria, después diácono, maestro, presbítero, élder, la misión, casarse, criar la futura, criar la siguiente generación, mormona, cumplir llamamientos, y después cuando uno es viejito hacer la genealogía, y después se murió, y después sigue predicando el mundo de los espíritus, y después va a resucitar, y en el milenio va a seguir predicando el mormonismo, y después se va a ir a un grado de gloria, con su familia, por siempre. O sea, la iglesia mormona siempre está vinculada a nosotros de una forma u otra. Antes de nacer, durante esta vida, y después de morir. Exacto. Entonces, yo era mormón a ese nivel. Increíble. Y háblame entonces de ese momento, de ese click, en el que tú, de ese nivel de mormonismo que tenías implantado en tu vida, y en todo tu ser, ¿cómo es que de un momento a otro dejas de ser, mormón? Fue de un segundo a otro, literalmente. A ver, eso es lo que quiero entender. Mire, yo un día domingo de junio del 2012, más o menos junio del 2012, yo estaba en la iglesia mormona, en mi barrio, en el barrio Cerro Verde de la Católica de Guano Sur, y durante las clases, después de la reunión sacramental, de un segundo a otro, yo me dije a mí mismo, dejo esto para siempre, me voy, me fui, y simplemente así fue. Pero en base a qué? En base a qué? Porque si tú creías tanto, corrías el riesgo de irte a las tinieblas de afuera por apóstata instantáneamente. Sí, bueno, hay otras personas que al dejar la iglesia mormona tienen ese temor. Claro. De que pueden condenarse, de que no van a tener su familia por siempre. Exacto. Y tú de ese vínculo tan apretado que tenías, ya era una simbiosis, podríamos decir, sí, que no te asaltó ningún temor al decir, bueno, me voy, pero ¿y las consecuencias? ¿Pensaste en las consecuencias? Porque vivimos todo el tiempo amenazados de que si dejamos algo va a ser terrible, terrible, terrible. Yo, o sea, habían, cuando fui inactiva en la iglesia, por ejemplo, decía, sí, dejo, dejo mi testimonio, que es lo único que me queda, aunque no practique, pero mi testimonio es lo único que tengo. Ya me veía yo en una esquina así prostituyéndome, alcohólica, inyectándome así drogas, o sea, lo peor, ¿no? Entonces, condenada, pero vamos, total, una imagen así catastrófica de mí misma, ¿no? Entonces, ¿a ti no te asaltaron esos temores? No. ¿Por qué? Mire, yo, los únicos temores que tuve fue cuando niño y cuando preadolescente, en cuanto a de que no iba a tener mi familia eterna, en cuanto a de que íbamos a estar separados, unos en una gloria, otros en otra gloria, ese fue el temor y la angustia que yo tuve, y tuve esa necesidad de querer sellar mi familia para toda la eternidad, y estaba nerviosa en cuanto a eso, pero eso duró, eso duró más o menos hasta que yo tenía 14 años. Ah, no fue un pensamiento permanente en toda tu estadía en la iglesia. No. Ah, vale, vale, vale. Luego, luego lo acepté y no me hice ningún problema en cuanto a no tener una familia eterna. Luego, cuando ya 15 años, 16 años. Te resignaste, digamos. Sí, me resigné, sí, sí, para no tener una familia eterna. Decir, bueno, ¿qué le vamos a hacernos? Nadie es perfecto. Vale. Pero en el año 2012, al dejar la iglesia mormona, lo dejé sin ningún temor, y lo dejé contento, muy feliz. Yo por mucho tiempo no estuve contento. ¿Y seguías teniendo un testimonio o ya no? De un segundo a otro, no. Es que yo no sé por qué, yo no sé psicología, ni nunca estudiaba eso. Pero, para continuar con lo que me estabas comentando al principio, que luego nos desviamos, o digo, al principio, no, en medio de la conversación, que luego nos desviamos a Hinckley, me estabas hablando de los barcos, ¿no? Y de que ya viste que era materialmente imposible que el libro mormón fuera real, ¿no? Entonces, yo creo que ahí ya estaba muriendo tu testimonio, ¿no? Y ya te diste cuenta de que no podía ser materialmente, era materialmente imposible, y ahí yo creo que ya tu testimonio, caput. Sí. Es que estas cosas, en cuanto a la imposibilidad del viaje de Nefi, a la imposibilidad de la guerra de Lamán, o de la guerra de Alma y de Lamán, o la imposibilidad del terremoto de un tercer Nefi, esas cosas yo las comprendí y las aprendí años después de dejar la iglesia mormona. En ese momento en que dejé la iglesia mormona, la verdad no me importó, no me importó si fuera verdadera o no, o no me importó si el libro mormón fuera verdadero o no. Esto se pone más interesante, sí, sí. Dijiste, hasta aquí llegué, claro, hasta aquí llegué. Y otra idea que se me implantó durante los hombres jóvenes, era como que si yo dejaba la iglesia, lo iba a perder todo. Sí. Era como que mi vida se acabó después de dejar la iglesia mormona. Exacto. Esa idea también, también se me implantó durante los hombres jóvenes. Me la implantó el presidente de hombres jóvenes, que se llama Luis Valenzuela Urrutia, que era el hijo de la maestra primaria, que se llama Leopoldina Urrutia, y ella era la esposa del presidente de la rama, que se llama Luis Valenzuela. Entonces, ellos, sobre todo Luis Valenzuela, me impactó la idea, mientras yo era diácono, maestro, prelítero, de que si yo dejaba la iglesia mormona, toda mi vida se acabó, no había nada más, iba a estar triste por siempre. En algún momento, también se me mostró otro video de Brigham Young, de que Brigham Young está en una reunión y llega un exapóstol a pedir de que lo readmitan en la iglesia. Que, si no me equivoco, era el Lehman Johnson, si no me equivoco. Entonces, llega el exapóstol y pide que lo readmitan en la iglesia, y el exapóstol, ex miembro, dice, estoy triste desde que dejé la iglesia, no tengo nada. Y Brigham Young y otros mormones no lo aceptan. Y el exapóstol, ex miembro, se va de la reunión, se va del edificio, hacia su carruaje, y se ve como todo oscuro, lloviendo, así, como... El exapóstol con una capa negra, con una capa negra, sí, era un video de seminario de estos antiguos. Entonces, el exapóstol, que si no me equivoco, era el Lehman Johnson, si no me equivoco. Se ve como su silueta, como borrosa, como borrosa, saliéndose. Claro, que se va disminando, ¿no? Sí. Entonces, ese era el mensaje que a mí se me implantó. Claro. El presidente de los hombres jóvenes me lo implantó. Entonces, yo noté, en ese momento que yo dejé la iglesia mormona, yo noté de que se me había engañado. Noté de que no era cierto lo que se me había implantado, de que si yo dejaba la iglesia mormona, se acabó toda mi vida, iba a estar triste, no tenía nada, no iba a progresar. Era como que mi vida se acabó. Yo noté que esa idea había sido falsa. Qué increíble. Y bueno, ahora ya sé que sobra la pregunta, pero veo que después de la iglesia ya tu vida ha mejorado, ¿no? Vamos. Sí, no, por supuesto. No, mire, que después de la iglesia, yo estudié una ingeniería hace tiempo. Y bueno, ahí fue. Con la edición que es una ingeniería. Ahí fue cuando aprendí la imposibilidad del libro de Mormón. La imposibilidad del barco de Nefi. Nefi y todo. La imposibilidad de la espada de acero de Nefi, de Labán. La imposibilidad de las planchas de bronce, que construyaba Labán. La imposibilidad del viaje de la familia de Leí. La imposibilidad del viaje del hermano de Jaret. La imposibilidad de las guerras de Moroni y de Lamán contra Maliquía, los lamanitas. La imposibilidad de la catástrofe que se habla ante el ser Nefi. Y después de que Cristo muere. Y todo eso, eso lo aprendí después. Lo entendí después. Claro. Pero en resumen, en resumen, yo ayudo en un proceso de diseño de barcos. Ahí trabaja harta gente. Qué interesante. Y es una cosa que dura años. Claro. Pero yo ayudo un poquitito a diseñar buques. Entonces, en base a mi experiencia, yo le digo al público de que tengan la certeza, confíen en mi palabra, de que el barco de Nefi es completamente imposible. Claro. No hay ninguna posibilidad. Materialmente imposible. Sí. Materialmente imposible. El viaje desde la península arábica, desde la tierra de abundancia, que ellos llaman, hacia la costa oeste americana, completamente imposible. Pero en resumen, porque sería una explicación muy larga. Sí, sí, pero bueno, claro, pero es que ya está derribado todo, antropológica, biológica. Lógicamente estábamos, sí, totalmente. Mire, si, por ejemplo, por ejemplo, Alma, hijo de Alma, va a pelear contra, ¿cómo se llamaba? Creo que se llamaba Limi. No. Va a pelear contra un personaje, no me acuerdo en este momento. Cernaría, creo que se llamaba algo así. Sí. Alma va a pelear contra Cernaría. Y mueren, por decir cualquier número, mueren mil. Sí. Y al próximo año van a pelear de nuevo y mueren otros mil. Entonces, es como que no son seres humanos. Es como que las personas, no sé si me entienden, es como que las personas en la época de Alma nacían, crecían rapidito, nacían soldados muy rapidito, morían ciertos años, eran renovados muy rapidito. Claro, claro, que hay anacronismos en la historia, claro, hay anacronismos, sí. Sí, claro. O sea, por ejemplo, ya, por ejemplo, en el año 60 antes de Cristo, más o menos la época de Alma, van a pelear contra Amaliquía. Sí. Ya, y mueren, no sé, dos mil. Claro. Y al otro año mueren otros dos mil. Claro. Y dice que cuánta gente constaba la población allí, claro. Claro. Sí, sí, sí. Es como que no hay una natalidad y una mortalidad. Claro, demográficamente imposible, podríamos decir, totalmente. La población, la población del libro Mormont. Sí, 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 millones de muertos, sí. Y no han dejado ninguna evidencia. Sí, sí, o Alma Padre escapa de los sacerdotes del rey Noé y empiezan a construir una ciudad. Claro. Yo estudié ingeniería en construcción. Ajá. Entonces yo les digo, tenga la certeza de que ese relato, de que Alma Padre, cerca del agua de Mormont, empieza a construir una ciudad, ya, es completamente falso. Sí. Y bueno, después la compañía de Alma Padre llegan a la tierra de Sara Emla y se unen al rey Mosía. Pero los relatos del libro de Mormont son ficticios. O sea, completamente. Sí, sí, sí. Cada relato. Cada relato. Están copiados o plagiados de libros de fantasía, ¿no? Sí, sí. Que sus verdaderos autores los habían planteado como libros de fantasía. Por ejemplo, las historias del Capitán Kidd. El Capitán Kidd, que era un personaje, ¿no? Como, vamos, sí, sí, es que, ¿no? Si están basados en ideas de fantasía y en leyendas o en historias de fantasía, normal que no cuadren. Y en cierto punto se tiene que notar. Y los escritores de estas cosas lo notan. Y para que Mark Twain diga que es cloroformo impreso, el libro de Mormont, pues es que, vamos, ¿quién mejor que él, no? Para que pueda dar una calificación así. Claro, yo no sé qué se aprende del libro de Mormont. Se aprende que las planchas son verdaderas. Repetivamente se le dice recordar que las planchas son verdaderas. Y lo dice a cada rato. Sí. Y hasta el final recuerda que las planchas son verdaderas. Es que era la necesidad de José Smith de reafirmar eso, ¿no? De decir, porque lo dice el libro, es verdadero, ¿no? Claro. Y ¿por qué es verdadero? Porque lo dice el libro. Sí, sí. Lo dice a cada rato. Claro. Lo dice en palabras de Mormont. Claro. En Mormont, en Moroni, recordar. Es como es eso, como de que, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Esa insistencia en meterle a la gente de que es real, es real, es real. ¿Y en qué desemboca eso? En que cada domingo de ayuno y testimonio subamos todos. Yo sé que la iglesia es verdadera porque yo sé que el libro de Mormont es verdadero porque lo has leído en el libro de Mormont, ¿no? Claro, porque uno la leía en el libro de Mormont. Sí, sí, sí. Entonces, no sé. Sí. O sea, mire, mi experiencia fue de que se me implantaron necesidades y angustias que yo antes no tenía y que luego, mágicamente, tenía esa necesidad. Sí. De tener un testimonio, de tener una familia eterna, de ir a la misión, de tener el sacerdocio mayor, son cosas que yo antes no necesitaba y que luego, hoy, hoy tengo que tener todo esto. ¿Y qué les dirías a la gente que nos está viendo ahora y si cae algún miembro de la iglesia? Porque ya se ofenden cuando les decimos mormones, ¿no? Si nos estaría viendo un miembro de la iglesia, ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, que no tenga miedo, que no pasa nada por dejar la iglesia mormona. Que la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Días, perdón, que no pasa nada, que no se condena a nadie, no muere nadie, y de que mi experiencia es de que la iglesia mormona me hizo ver de que la iglesia mormona era sumamente importante para mí. Era como que la iglesia, la iglesia azul, perdón, era como lo más importante para mí. Esa es la idea que la iglesia me implantó y que le implanta a cada persona. Pero usted, al abrir los ojos, ve de que en realidad la iglesia no era tan importante como uno creía. La iglesia no era tan céntrico en mi vida como yo creía. Yo no dependía de la iglesia. No fui ni mejor ni peor persona por dejar la iglesia mormona. Y tampoco fuiste mejor ni peor persona estando en la iglesia. Si hacías cosas buenas, era por miedo a castigos, ¿no? Ahora, si uno hace cosas buenas estando fuera de la iglesia, es porque están bien, ¿no? No por el miedo a esto, yo tuve otra experiencia, tuve otra experiencia más o menos por el año 2010. Sí, sí, más o menos por el año 2010. Yo conversé en privado con el obispo nuevo, se llama Jorge Navarrete Jaque. Y de esa conversación en su oficina, yo lo único que rescaté era de que él tenía miedo a perder cosas por dejar la iglesia mormona. Jorge me decía, oye, si uno deja la iglesia mormona, pierde esta bendición y esta y esta y pierde su familia eterna. Te estaba contando sus verdaderos temores al fin y al cabo. Sí, sí. Entonces yo, en esa conversación con Jorge Navarrete Jaque, yo lo único que rescaté era de que él tenía miedo a la pérdida, tenía miedo a la pérdida de la saltación, de la vida eterna, de la familia eterna. Yo por ese lado sí llego a comprender mucho la postura, ¿no? Estas personas, porque el condicionante principal es el miedo, otro es la culpa. Sí, sí, sí. Y otro también la vergüenza social, por no decir no, ¿no? Sí. Ay, vuelva y no sé qué. Y preferimos inventarnos, incluso mentir, para decir, no, es que he tenido muchos compromisos, pero voy a volver a la iglesia apenas pueda, porque no les podemos decir de frente, no, lo siento, porque igual los vas a lastimar, se van a sentir mal y no quieres, o pasar momentos incómodos o que te estén riñendo al final. Y dices, no, es que no puedo, pero el próximo domingo seguro ya, pero mi testimonio sigue intacto, mi testimonio sigue intacto, pero, y realmente es mucho miedo, culpa, vergüenza, todo el tiempo así ese círculo vicioso, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 señora María, yo sé de que a muchísimas personas les pasa así, pero en mi caso particular no fue así, o sea, pero, pero solamente en mi caso, pero yo sé de que eso le pasa a muchas personas. Muchas personas, sí. Y bueno, a ver, miren, decirle a las personas que nos ven de que no tengan miedo, de que la iglesia mormona en realidad no es tan poderosa como uno piensa. Y menos sobre nosotros. Claro, claro, uno piensa de que la iglesia mormona es como lo más importante. Claro, sí, sí. Y de cierta manera poderosa es financieramente, podríamos decir. Financiera, tiene mucho poder porque tiene mucho dinero y muchos activos. Socialmente, ya no tanto, porque ya no tiene la fama que tenía antes, ya todo, el castillo de Naipes se está cayendo, ya no es de buena reputación, ser mormón o ser miembro de la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, antes era lo más, o sea, eras un privilegiado, incluso de estatus social decías, oh, yo soy mormón y todos, oh, qué pura, qué... Era como el buen empleado. Sí, 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 intachable, impoluto, sí, sí, ahora eso ya, ya nada, ¿sí? Sí, 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 entonces... Mire, acá en Chile y en Argentina, en Chile y en Argentina, la Iglesia mormona ha comprado terrenos extensos para el cultivo de aceite. Yo, bueno, si tengo tiempo, en el verano, me gustaría hacer algunos videos en cuanto a las propiedades mormonas. Ay, por favor. Han comprado terrenos, le han comprado acciones a una empresa grande que se llama Aristía, que es una empresa multinacional sobre la fabricación de aceite y pollos, de productos alimenticios. Ahí se mueven muchos billetes. La Iglesia mormona ha comprado activos y acciones a Aristía. Ah, ¿dónde más creste? Bueno, compró el terreno del templo en Concepción, compró un terreno en Antofagasta, en el norte de Chile, pero a mí lo que me llama la atención es de que estos últimos años, en Antofagasta ha crecido las tomas de terrenos. Para las personas que no tienen dónde vivir, se han tomado terrenos para construir alguna casa básica de forma ilegal, ¿cierto? Y poder vivir ahí. Sí, entonces ha crecido mucho la toma de terreno. Y me llama la atención, en Antofagasta, y me llama la atención de que la Iglesia mormona construya el templo justo ahí. O sea... Blanco y en botella, vamos. Sí. Los templos mormones en Sudamérica, el material vale más o menos unos 10 millones de dólares. ¡Wow! Los materiales, la materialidad. Sí, sí, sí. Entonces, más o menos, tal vez un poco más, un poco menos, pero en promedio. Entonces, comprar un terreno para construir 10 millones de dólares y que en la misma ciudad de Antofagasta hayan multitud de personas, hayan multitud de personas tomándose terrenos para construir viviendas básicas, media aguas que se llama. Sí. Entonces, me llama la atención esa contradicción. Sí, está interesante para averiguar. Y bueno, aparte, los terrenos que he comprado para el cultivo de aceite, y en esos terrenos hacen EFI. Hacen esos paseos. Claro. Y... Los terrenos jóvenes lo hacen ahí. Sí. Y reuniones de casamenteros y todas esas cosas, sí. Aparte, mire, la capilla donde yo crecí, la vendieron. Mmm, sí. La vendieron... Mire, después les voy a mandar la foto. Ok. De... La compró una empresa y construyó un edificio de vivienda. Cuando había... Cuando la vendían, había un tremendo letrero de Se Vende, y yo pregunté al WhatsApp que estaba en el letrero, ¿a cuánto? Y me dijeron 450 mil dólares. Entonces, seguramente... Seguramente lo vendieron a eso, a ese precio. Y la empresa que construyó ahí, construyó un edificio de vivienda bien bonito. Entonces, eso me llama la atención, de que esa capilla donde yo crecí, fue hecha con voluntarios. Más o menos, por 1980. Más o menos. Tal vez un poquito más, pero por esa época. Y ahora mira las ganancias. Claro. Entonces, la iglesia mormona, la iglesia azul, perdón, compró el terreno de la capilla donde yo crecí, en calle Colón, con pasaje 120, y lo construye con mano de obra voluntaria. Yo conocí a los abuelitos que trabajaron ahí. Muchos han muerto. Eran miembros de mi barrio. Muchos han muerto. Otro está muy viejito. Lo construyeron con mano de obra voluntaria. Luego, las reparaciones no. Las reparaciones fueron hechas con contratistas. Ya pagados, claro. Sí, pagados. Entonces, me llama la atención que construyéndolo con mano de obra voluntaria, por 1980, luego en el año 2014, lo venden el edificio completo a 450 mil dólares. Lo han sabido rentabilizar el trabajo de los voluntarios. Muy bien. Uf, qué triste. Uf, qué triste. Señora María, entonces, como les decía, por muchos años, la misión Concepción, Concepción Sur, arrendó las oficinas del edificio Gran Monspey, que está ubicado en el centro de la ciudad. Un poco más alejada de la ciudad, del centro de la ciudad, está la capilla donde ahora está la misión, que es esta. Entonces, dejaron de arrendar ahí, luego de muchas décadas, y aquí se instaló la misión Concepción, y la misión Concepción Sur. Entonces, esta capilla, que existe desde hace muchos años, la destinaron desde el año adelante, solo para la misión. Entonces, los miembros del barrio aquí, de este barrio, se vieron obligados a ir a otra capilla, que queda más lejos. Entonces, el tema que quiero tratar, es de que, cuando una tiene una capilla, uno se identifica con esa capilla. En la semana, uno va a jugar a la mesa ping-pong, en la capilla mormona, o hace noche de hogar, en la cocina, en el jardín. Uno, de cierto, de cariño por la capilla. En el salón cultural, también se puede comentar. Entonces, el hecho, de que a uno, lo cambien de capilla, la fuerza, por decisión administrativa, es fuerte, es un suceso fuerte, para los niños, los jóvenes, que venían para acá, aquí se juntaban, el día domingo, la mesa ornamental, ¿cierto? entonces, no es libertad, como lo que dicen médicos, misión sur, misión norte, ya está la misión, concepción sur. Entonces, hay un hecho bien, bien fuerte, más menor, de que a uno, le quiten la capilla, donde uno viene, como digo, en la semana, o juega básquetbol, o baby fútbol, entonces, las personas de este barrio, más o menos, por el año 2010, más o menos, por decisión administrativa, de la iglesia, se vieron obligados, a asistir, a otra capilla, que queda lejos de acá, y quiero que imaginan, las personas a pie, los ancianos, o los niños, las personas que no tienen automóvil, que viven para aquí, y que son miembros de la iglesia, el hecho de que tengan que, en vez de caminar hasta aquí, hasta la que era su capilla, tengan que caminar todo esto, y quieren que me acompañen, por favor, entonces, es un hecho violento, la verdad, que a uno le quiten su capilla, y que tenga que asistir, los días domingos, y la semana, a otra capilla, y queda bien lejos, queda del otro barrio, o barrio de la iglesia, me refiero, que era del barrio vecino, es un hecho bien fuerte, la verdad, no es menor, es un hecho bien violento, como nosotros, los miembros de la iglesia, sabemos, que en la semana, se hace mutual, o se hace mutual, o la reunión de la sociedad socorro, o las reuniones de coordinación, no sé, de presidencia de mujeres jóvenes, de hombres jóvenes, de adultos solteros, de adultos solteros, y la gente, una cuadra caminando, una manzana, esta es la segunda manzana, o la segunda cuadra, y una semana, se reúnen la capilla, con sus amigos, y después, que le quiten la capilla, que tengan que asistir, a otro más lejos, es un hecho bien violento, una verdad, y en esos años, los miembros de ese barrio, dijeron, bueno, tenemos que ser obedientes, la revelación, de la misión, del área civil, tenemos que ser obedientes, a las líderes, a la que viva el obispo, a la que viva el presente estaca, a la que viva el acidente del área, a la que viva el profeta, tenemos que ser obedientes, y tenemos que asistir, todos teniendo, a la que viva el que yo voy a mostrar, que ya llevo, esta es la segunda cuadra, caminando, porque yo soy joven, yo camino rápido, tengo problemas, pero imaginen las personas, que les puesta, imaginen el invierno, con la lluvia, con el frío, el viento, imaginen los investigadores, los nuevos conversos, que tienen que caminar, de ese barrio, de ese barrio, a este otro barrio, de la tercera cuadra, se eligieron ya, se va a instalar la misión Concepción, la misión Concepción Sur, en esa capilla, así que también en el barrio, ahora asisten a quienes les voy a amistar, y en los barrios, Normones, por lo menos, hay poquita gente que tiene automóvil, la gran mayoría anda pie, por los generales, bueno, por los generales, el obispo tiene automóvil, ya que se le está, y, por los generales, y los miembros no, esta es la puerta cuadra, que caminó, esta es la puerta cuadra, que ustedes me acompañan caminando, a lo mejor, a alguien que vivía, en el límite del barrio, no le convenía, me nacerá a la gente, es broma, quinta mazana, quinta cuadra, quinta mazana, quinta cuadra, y, y, todos los domingos, hay que caminar por este trayecto, hasta la pirámide salamentar, donde antes, las personas iban a esa otra heta, ahora tienen que caminar todos, y, para este trayecto. Sexta palabra, sexta manzana Séptima palabra, o séptima manzana, o séptima calle, como se le llaman en sus países Sexta palabra, sexta manzana, octava pedra, octava calle Entonces, camiendas del barrio, que fueron desplazados porque era la misión, la Concepción Sur, la Concepción, dejaron de arrendar el edificio pacífico en el centro de la ciudad Esas personas, en ese barrio, con el novito, consejera, los mismos, todos, tuvieron que dejar de asistir a la villa que llamamos Pai Seguir caminando, ocho pedras más, ocho manzanas más, hacia el internet, hasta llegar hasta aquí, todos los domingos, y todas las reuniones semanales La capilla, donde ahora está la misión, en la textura, esa fue borrada de la página de capillas que está en internet En internet, hay una página de la iglesia donde está, de todas las capillas de todo el mundo, de la iglesia azul Y esa capilla fue borrada, ya no es el centro de la reunión dominical Fue borrada de la página de internet, me la encuentra ahora, me la encuentra con la capilla del centro de las reuniones dominicales Por así encuentra esta, estamos viendo, con serrano, en discepción Esta ha sido de un centro de reuniones dominical, con, bueno, la otra fue borrada Entonces, ya lo que he mencionado brevemente en la conversación de la señora María Es el momento que es este hecho, porque cuando uno está en la capilla de la hormona, uno le gusta la capilla Uno va a jugar timpan, va a jugar básquet, y todo el ballet, y todo el ballet Los bandas y mujeres jóvenes, me acuerdo que hacían las olimpiadas, que se llamaban, porque uno había al año Y también hacían reuniones en el barrio, donde comían, había una espacita para la primaria, para niños, y barras más grandes, y todo el ballet Y estaban en la cocina, y estaban en la comida, y estaban en la montaña de las películas, y estaban en la capilla No se le saltarina con eso, y que lo quitan la capilla, y había un hecho violento Entonces, ¿qué decían las personas? Decía que tenemos que empezar a beber bien, y poder al día besar que afecta a la familia, recibe la relación, así que tenemos que terminar esta capilla, no importa que viene una mujer o que haya personas que lo pantanen al cuarto, o que haya río, que está frío, o que haya niña, no importa, eso no importa. La misión se cambió, dejó de arrendar en el edificio, se cambió a la capilla, así que ahora en barrio, regular, y a la cara. Las personas no importan, la iglesia sí. Entonces, eso es lo que he mencionado realmente en la entrevista para explicar la idea, para que se entienda mejor. También, mire, por muchos años, la oficina de la misión Concepción estuvo en un edificio de alto valor en Concepción, que se llama el edificio Pacífico, que está en el centro de la ciudad. Eso estuvo ahí más o menos desde 1990 en adelante. Y arrendar oficinas en ese edificio es costoso. Sí, bastante. Entonces, arrendarlo por 10 años, luego por 10 años más, hasta el año 2010, la iglesia desembolsó harto dinero en eso, mientras las personas morían de hambre y de Inconcepción, la verdad. Qué horror. Entonces, encuentro contradictorio eso. Yo, de repente, me voy a mandar las fotos. Sí, esto está muy interesante, la verdad. Yo sí que quiero saber más. Señora María, mire, estoy en el edificio, que ya lo mencioné en el video, que es donde antes estaba la oficina de la misión Concepción. Estuvo por muchos años, luego la misión la dividieron en misión Concepción y misión Concepción Sur. Entonces, la misión Concepción estaba en la puerta 503, y luego, estuvo la 503 y la 504 de la misión Concepción Sur. O Concepción Sur y Concepción Arturo, el asunto es que se dividían las oficinas. Pero originalmente, la misión Concepción arrendaba en este edificio ambas oficinas. Este es un edificio ubicado en el centro de la misión Concepción, que es un edificio de alta vitalidad, de alto costo. Se alientan oficinas para empresas. Entonces, por muchos años, por toda la década de 1990 y del año 2000 al 2010, la misión Concepción y Concepción Sur arrendaron ahí. Ahí tenían, o alquilar, arrendaron o no alquilar, ahí tenían su oficina, aquí llegaban los misioneros, a los cambios, los asistentes del presidente de misión estaban aquí, y el secretario y todos, todos los parios de misióneros, el secretario financiero, y el de los trans, ¿cómo se llama?, de extranjería, y el presidente de misión, su esposo estaban aquí, ambas misiones. La misión la arrendó por muchos años, y ustedes imaginarán que una rienda aquí, que está bastante, bastante enorme. Entonces, por décadas, la misión arrendó en este edificio, las oficinas, y en miércio de toda esa época, la ciudad de Concepción, tiene, acá lo he visto, la ciudad de Concepción, tiene un barrio bien pobre, para ser un edificio, para ser, por ejemplo, para el Día de Ajo, para ocupar el Dajo, para el Río de San Martín, y en esa misma época, la iglesia de Jesucristo, en el último día, arrendara la oficina de alto costo de este edificio. En esa misma época, mientras las personas sufrían, la misión pagaba mucho, mucho dinero, a arrendarla, al final de estas oficinas. La misión pagaba más tres, la oficina de alto costo de este edificio, que están en nuestra ventana, ahí, allá. Y luego, la misión de toda la oficina, y ahí se firma su propia propiedad, en una capilla, que está en tu edificio, es un edificio pacífico, y al final de estos costos, para arrendar y levantar la oficina. Ahora, voy a acostar a la vida, y también voy a mostrar a dónde se ofrece la oficina de la misión Concepción y Concepción Su. ¿Qué hacemos? Tengo harto para contarles. ¡Ay, genial! Por favor. ¿Y qué tal si quedamos mañana? ¿Ahora podemos hacer así una breve despedida? Es que no se pierdan el capítulo de mañana, porque si quedaron locos con la transfiguración de Gordon Hinckley, eso no fue nada. Sí, por favor. No fue nada con la experiencia. Mañana les cuento la visión que tuvo Russell Nelson. ¡Ay, por favor! Eso va a estar interesantísimo, sí, interesantísimo. Russell Nelson vio toda la historia aquí en Guanacota. ¡Ay, por favor! ¡Oh! Eso sí, está interesantísimo de ver. Ok, bueno, tenemos muchísima, eso, muchísima tela para cortar. Vamos a hacer un breve corte, y Eduardo y yo nos reunimos mañana, y bueno, ya les presento este video dividido en dos partes, para que, bueno, no se queden con las ganas de saber tantas cosas interesantes. Que, mira, nunca, eso es lo fascinante de la iglesia, que nunca tiene, nunca nos deja de sorprender, incluso estando años fuera, realmente. Yo tengo mucho para contarles. Genial, genial, Eduardo. La transfiguración de Gordon Hinckley en Templo de Santiago no fue nada. ¡Ay, por favor! En el Templo de Santiago se prenden las luces de noche, porque ahí se reúne Jesucristo, canta el himno. ¡Madre mía! Entonces no se lo pierdan mañana. Ok. Señora María, yo le he seguido por hartos años, y me gusta su canal, he aprendido mucho. Muchísimas gracias, de verdad. En cuanto a la psicología, al modelo Vite. Sí, eso. Usted hizo, hizo programas sobre la sexualidad mormona, pero sí mucho. Sí, eso, sí, sí, sí. Y no, con Don Aarón. Muy bueno el programa, lo recomiendo a todas las personas. Y eso, señora María, ya pues la dejo yo. Bueno, pues nos vemos. Nos vemos. Chao a todos. Chao, Eduardo. Muchas gracias. Chao, chao. A ti, a ti.